¿Saben por qué dentro de todos mis bajos no tengo una marca Fender? Es porque no me alcanza la plata Mentiras Bueno, si quieren no es mentira En realidad me pasó algo muy curioso De que quería comprar un bajo hace mucho tiempo Quería un Precision Base Y estaba mirando los precios de los Fenders americanos, los mexicanos Y estaba corto de presupuesto cuando eso Entonces me puse a mirar precios y vi que un mexicano estaba por las nubes Sobre todo acá en Colombia Donde el peso en contra del dólar no es muy ventajoso que digamos Entonces opté por una decisión un poquito poco inusual En Medellín, más precisamente alrededor de Medellín en Río Negro Que era la fábrica de unos instrumentos, una marca que se llama De La Sierra Opté por mandarlo a hacer con ellos De una manera más customizada Y me di cuenta que por lo que me cobraban por hacerme un Precision Base con todas las medidas de la Fender Me alcanzaba solamente como para un mexicano tal vez Y me iban a entregar un bajo que era custom Que era hecho a la medida Con muy buenas maderas Con muy buen hardware Y con muy buenos micrófonos Y ese bajo resultó suenando y siendo un increíble bajo Que suena igual o mejor que un Fender Custom Shop Pero que vale mucho menos de la mitad Aquí es donde vengo con esta historia Este es el punto De que Fender Y tengo que reconocer que Fender es Una marca ícono En la historia de la música Es muy reconocida ¿Quién no sabe qué es un Stratocaster? ¿Qué es un Precision Base? ¿Qué es un Jazz Base? Están en todas las grabaciones En la mayoría de las grabaciones de la música que escuchamos Es una marca icónica Fender ha sido reconocido así por muchos años Y lo ha identificado la innovación Lo ha identificado la calidad, el diseño Durante muchos años se convirtió en una marca Y en un elemento de estatus para los músicos Si alguien tenía un Fender era Uy, este man o tiene mucho dinero O es muy bueno o simplemente tiene mucho dinero Porque me tocó ver gente con increíbles bajos Que les faltaba mucha práctica Pero Fender definitivamente era la marca de estatus Muchos músicos famosos lo tenían En ese entonces Fender era increíble Pero una de las razones por las que Tomé la decisión de no comprar un Fender O bueno, más adelante quisiera comprarlo Cuando me sobre el presupuesto Y como, quiero un Fender O me encuentro uno viejito bueno Y ahí es a donde voy En ese entonces Fender era increíble Pero hoy día Me he visto con la situación de que Para uno tener un buen instrumento Fender necesita pagar mucho dinero Y la relación precio-calidad ya no tiene sentido Llegué a una tienda Conocida de acá de la ciudad de Medellín Y vi que tenían un Fender Y yo, eh, qué bueno Está lindo Y lo vi, ve Es un mexicano Parecido mexicano Estaba viendo Está interesante Vi el precio Uy, está caro Cuando fui a ver Decía hecho en Estados Unidos Y yo era como La calidad No parece de un americano O sea, el puente Muy normal Parecía de un mexicano Las clavijas De muy Regular calidad La madera que usaban Ya no era Palo de rosa Era Era un poquito más pálida Era No me acuerdo qué madera Era Los acabados de los trastes Muy regulares Ahí fue cuando yo me preocupé Y ahí fue donde Caí en cuenta De que Fender Ya no es la misma Fender De antes No estoy diciendo que sean Instrumentos de mala calidad Lo que estoy diciendo Es de que Fender cambió el sistema Y ahora El ranking Y el estatus Que uno necesita Para sentirse grande Con Fender Está en un Dos o tres pasos Más adelante Resulta que ese bajo Que había visto Era la serie Player Y resulta que Tienen ahora Nuevas Referencias Ahora tienen Player Player 2 Elite Tienen Elite 2 Tienen Tienen un montón De nuevas categorías Y es como que Ya Ya lo que antes Era americano Es como El Elite Y el Elite 2 Y ahora El Made in USA Es Es algo Cercano A un mexicano Entonces Todo Todo cambió Todo Cambió Y ahí fue Donde yo Me decepcioné Un poquito De Fender Ya no era Un fanboy De Fender Y aunque Todavía lo tengo En mi corazón Porque Fender es Fender Es una marca Iconica Ya no pienso Igual al respecto Siento que Ya la marca Cambió sus principios Ya Siento que ahora Es más Marketing Y de hecho Es mi opinión Pero creo Que están Cayendo bajo Y veo que Están dando Muchos patrocinios Pareciera que la marca Estuviera pasando Por un mal momento Y quisieran Revivir Ese estatus Que tenían antes Tal vez sea cosa mía Tal vez esté equivocado En conclusión No es que no me guste Fender El Fender de ahora No es muy llamativo Siento que ahora Para tener un buen Instrumento Fender Uno debe tener Un instrumento Que haya sido hecho Antes del 2015 2018 Tal vez Incluso siento que Un mexicano De los viejos Puede ser de igual O mejor calidad Que los nuevos Fender Made in USA Categoría Player Siento que ya no son Ya no están En el mismo nivel El país de fabricación Hay una nueva categoría Ahora puedes tener Un made in USA Pero No sabemos Qué tipo de USA Qué tipo de calidad Mi recomendación es Si pueden encontrar Un Fender Mexicano De los viejitos A un buen precio Creo que es De mejor calidad Incluso un deluxe O un 60 años O un 75 años De esas referencias Que sacaron Para celebrar Y conmemorar Los 60 y 75 años Usualmente Tienen un diamante Tienen a ser De muy buena calidad O un Fender Americano Serie California Son de muy buena calidad El hardware Ahí El puente es hermoso Las clavijas Son excelentes Los micrófonos Increíbles Las maderas Todavía era Palo de rosa En el diapasón O los Los que venían Con maple Siento que son Mejores opciones O si tienes Mucho presupuesto Y quieres gastarte 2000 dólares O más Los Fender Elite Y los Elite 2 Son una Una buena opción Si tienes el presupuesto Pero yo creo Que si yo tuviera 2000 dólares Hoy en día Me los gastaría En un bajo De boutique Hecho A mi medida A mi gusto Y creo que Obtendría un instrumento De igual O mejor calidad Y con Mejor valor Porque fue hecho Por mi Diseñado por mi Y Con mis especificaciones Hoy en día Estamos en En la época En la que Todo es más fácil Todo el mundo Puede hacer Bueno No todo el mundo Pero es más fácil Encontrar Luthieres Que hagan Instrumentos De muy buena calidad Sé que hay muchas Marcas hoy día Que están haciendo Increíbles instrumentos Entonces creo que Hay opciones Y yo opté Por otra opción En vez de un Fender mexicano Prefería hacer uno Acá Con maderas nacionales Que tiene Teca La teca es carísima En Estados Unidos Tiene cocobolo En el diapasón El cocobolo Es de boutique Solo lo hace La custom shop El cuerpo Es en una sola pieza De cedro rojo Entonces es Son especificaciones Tipo custom shop De Fender Pero un precio Mucho mejor No todo el mundo Está de acuerdo conmigo Pero es mi opinión O Y aquí voy a empezar Con A causar Y a romper corazones Yo soy de los que creo De que Yamaha Tiene mucha mejor calidad Que Fender Un instrumento Yamaha De baja calidad Digamos No De baja calidad No Económico Sigue siendo De mucha mejor calidad Que un squire Tiene mejor madera Mejores componentes El control De calidad Es muchísimo Más alto En Yamaha Y los instrumentos Duran Por mucho tiempo Tuve una squire Una guitarra squire Un estrato El cuerpo Uno de los pivotes Del puente Rompió la madera Porque el cuerpo Estaba hecho De una madera De muy mala calidad No he visto Que pase eso En Yamahas pacíficas Que duran años Y son Muy buenas Guitarras Entonces Si no quieren esperar Un año O seis meses Para que les hagan Su instrumento A su medida Yamaha Es una muy buena opción Porque siguen siendo De muy buena calidad En las gamas Más económicas Siguen siendo De muy buena calidad Y bueno Ese fue El mini podcast De hoy Rajando Defender Y Dando mi opinión Que nadie me la pidió Pero Hoy día Todo el mundo Hace podcast Entonces Este es el mío Bienvenidos Así inauguramos El Mi podcast Si tienen Temitas De conversaciones Que quieran De los que hablo al respecto Si quieren saber mi opinión Con gusto Se las voy a dar No soy el que más sabe Pero En algo Podré ayudarles Hasta una nueva ocasión No sé cuándo va a ser Porque no soy De los que sube videos Cada semana Sino cada vez Que estoy inspirado Y tengo tiempo Pero Trataré De ser más constante Un abrazo a todos Practiquen Practiquen mucho No mucho Constantemente Después hablamos al respecto Pero es mejor la constancia Que la cantidad Y la intensidad Un abrazo Chao